que bueno es estar en tu presencia señor y alabando tu santo nombre en este día o dios altísimo a ti la gloria y la honra la alabanza y la adoración o jesús eucaristía creo firmemente y fielmente en que estás vivo real y presente aquí en la sagrada hostia en la inmaculada hostia que se convierte en el cuerpo de cristo o altísimo dios en este día alabo tu santo nombre y bendigo tu santo nombre tú que eres el todo el alfa y el omega el principio y el fin de nuestra vida alabo tu santo nombre y bendigo tu santo nombre en este lugar bendito seas alabado seas glorificado sea tu santo nombre o altísimo dios bendecimos en este día a cada hermano a cada hermana que viene a este lugar para recibir de parte de dios toda la bendición tu señor estás con nosotros te manifiestas y haces posible de que estemos hoy reunidos en tu presencia o dios altísimo dice la palabra de dios que donde hay uno o dos reunidos en tu nombre ahí estás tú y hoy estás reunido aquí en medio de nosotros por eso te invito a ti hermano hermana a que contemples la gloria de dios a que contemples el amor de dios revelado hacia nosotros o dios altísimo dios misericordioso bendito seas padre celestial hoy estamos en tu presencia señor ponemos en tus manos nuestras intenciones nuestras debilidades humanas nuestras metas sueños alegrías para que multipliques en gozo en alegría cada buena intención que ponemos hoy en el altar en el altar de dios bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado o mi jesús sacramentado quien te amará tanto que por amor a ti muriera bendito sea bendito sea señor te alabo y te bendigo gracias por estar aquí con nosotros entrega hermano hermana tu intención tu necesidad en este momento para que oremos juntos alabemos juntos alabemos juntos y bendigamos el santo nombre de dios en este día en este momento pues el señor es digno de alabanza de adoración bendito seas alabado seas a él la gloria el poder y la adoración no te canses de alabarlo y bendecir el santo nombre de dios en este lugar te quiero invitar hermano hermana a que continuemos en oración en meditación a través de la santa eucaristía orándole al señor a través de este medio recuerda hermano hermana que a través de este medio de comunicación podemos seguir en sintonía para adorar y alabar al señor te pido que me bendigas con un me gusta deja comentarios comparte con más personas este momento de oración de adoración y dejemos todo en las manos del señor para que él sea el que restaure nuestra vida él es el que guía nuestros pasos a él la gloria y la alabanza en todo momento y lugar hoy te quiero invitar a que me busques como padre césar augusto calderón caicedo sacerdote de la fraternidad apostólica maría madre de los misioneros en el rito católico antiguo o vetero católico y escribe al número de teléfono que está en la descripción para que dejes las intenciones para orar por ti dios te bendiga hermano hermana jesús está con nosotros y quien contra nosotros